Llegó a Barranca Bermeja el proyecto de vivienda que usted necesita, Torres de la Toca, apartamentos de interés social que le traerán al Puerto Petrolero Desarrollo. Torres de la Toca va a traer progreso, progreso que es implementar un proyecto en un barrio por ejemplo como el barrio El Cázar y el barrio Primero de Mayo, ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber una expansión en vivienda y en comercio también porque tiene comercio y va a tener también el municipio, pues obviamente va a tener recaudos de impuestos, venta de servicios, va a haber mucho más fluido de dinero y de construcción también que es lo que nosotros proponemos. Entonces estamos hablando que este proyecto pues es un proyecto, no es proyecto costoso para lo que tiene el proyecto, el proyecto está conformado de dos alcobas, dos baños auxiliar y privado, estamos hablando del patio de ropas que es lavadero y lavadora, estamos hablando de la sala comedor, de un balcón y cocina y acceso. Tres torres de cinco pisos con 60 apartamentos y locales comerciales a muy buenos precios harán parte de este sueño construido por una reconocida firma con años de experiencia. En este mes tenemos dos cosas importantes, uno y es que no tenemos que pagar dinero de separación, automáticamente empieza a pagar su cuota mensual que está rodando los 500 mil pesos, entonces digamos eso le da la facilidad para que puedan hacer a la vivienda, pero dos y lo más importante y es que el parqueadero de motos es totalmente gratis y la persona en los 24 meses cumple con su forma de pago que le haya planteado, de esta manera le estamos, además la constructora le está obsequiando, quien compra en este mes le está obsequiando el parqueadero de motocicleta que tiene un costo de 5 millones, entonces de entrada ya se estaría ahorrando 5 millones de pesos. También usted podrá adquirir el apartamento soñado con el 20% de su valor o por financiación directamente con la constructora. Nosotros ya en Barranca Bermeja ya hicimos un proyecto que se llama Torre Yuma, Torre Yuma es un edificio que se construyó hace aproximadamente dos años atrás, que es de 10 pisos de altura y ahí eso nos sirvió a nosotros ¿para qué? Para mirar que Barranca Bermeja estaba muy pobre en vivienda de interés social y entonces ahí nació la idea de hacer la toca. ¿Por qué? Porque ya teníamos los terrenos y teníamos eso, entonces decidimos, no, pues ¿para qué nos vamos si aquí es el mayor déficit de vivienda lo tiene Barranca Bermeja? Casi a nivel nacional. Entonces decidimos armar Torre de la Toca. Tenga en cuenta que si quiere comprar apartamento, en este proyecto habitacional aplican todos los subsidios. Gracias. Gracias.